1, 2, 3, 1, 2, 3, Deportivo Valle Nuevamente la celebración con la simbólica porra pues y el grito de Deportivo Valle Acá en la Liga Hispana La Unión festejando pues y celebrando este campeonato que se ha llevado Este equipo de jóvenes muy fuertes, muy talentosos y muy capaces Los que posiblemente formarán parte de la selección mexicana o la selección de los Estados Unidos